Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de como instalar el navegador de Opera en Ubuntu utilizando paquetes de Linux. Existen diversos navegadores web en el mercado, entre los más populares es Opera. Este garantiza estabilidad, el uso de una VPN o un alto nivel de seguridad. Por esto si deseas saber como instalar el navegador de Opera en Ubuntu usando paquetes de Linux, Presta atención a este interesante tutorial, ya que en esta ocasión en particular hablaremos un poco sobre esto. Ahora si, comencemos. Pues bien, es posible instalar el navegador de Opera en Ubuntu utilizando paquetes de Linux. Y es que para hacer esto necesitarás abrir una terminal desde una cuenta de usuario con acceso sudo o root. Asimismo se requiere actualizar el sistema operativo para obtener las últimas versiones de las aplicaciones que proveen los repositorios de software. También si deseas instalar el navegador de Opera en Ubuntu utilizando paquetes de Linux, Debes tener una cuenta de usuario con acceso sudo o root. Así como te mencioné anteriormente. Para esto simplemente deberás abrir una terminal en Ubuntu presionando las teclas de control, alt y t. Luego vas a escribir el comando sudo espacio guión y presiona center. De esta manera estarás habilitando los privilegios de superusuario. También debes actualizar el sistema operativo, que para esto también lo puedes hacer desde la terminal, Colocando el comando sudo espacio apt guión get guión update. Le das enter y automáticamente se va a actualizar. Luego para instalar Opera es bastante sencillo. Lo puedes hacer usando el gestor de paquetes Snap. Este cuenta con una tienda que ofrece aplicaciones a los usuarios. Para esto simplemente debes ejecutar la ventana de comandos o el terminal y colocar sudo espacio apt espacio install espacio snap d. Luego presiona center y la tecla y para que inicie el proceso de instalación de la unidad. Luego es momento de instalar la aplicación Opera en Ubuntu. Para esto simplemente vas a escribir sudo espacio snap espacio install espacio Opera y presiona center. Automáticamente comenzará a descargarse dicho software. Y de esta manera ya tendrás Opera dentro de tu sistema operativo de Linux. ¿Y tú? ¿Pudiste instalar Opera? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.